Oración Queridos hijos, como en otros lugares donde he venido, también aquí os llamo a la oración. Orad por aquellos que no conocen a mi Hijo, por aquellos que no han conocido el amor de Dios, contra el pecado, por los consagrados, por aquellos que mi Hijo ha llamado a tener amor y espíritu de fortaleza para vosotros y para la Iglesia. Orad a mi Hijo, y el amor que experimentáis por su cercanía os dará fuerza y os dispondrá para las obras de amor que vosotros haréis en su nombre. Hijos míos, estad preparados, este tiempo es un momento crucial. Por eso yo os llamo nuevamente a la fe y a la esperanza. Os muestro el camino a seguir, el de las palabras del Evangelio. Apóstoles de mi amor, el mundo tiene mucha necesidad de vuestras manos alzadas al cielo, hacia mi Hijo y hacia el Padre Celestial. Es necesaria mucha humildad y pureza de corazón. Confía en mi Hijo y sabed vosotros que siempre podéis ser mejores. Mi corazón materno desea que vosotros, apóstoles de mi amor, seáis pequeñas luces del mundo, que iluminen allí donde las tinieblas desean reinar, que con vuestra oración y amor mostréis el camino correcto, y salvéis almas. Yo estoy con vosotros. Os doy las gracias.